Aquí estoy con la culpable. La culpable de que usted esté allá. Pero si ella me está escuchando. Sí, la culpable de que yo esté aquí. Porque por un comentario que usted hizo, por lo que ella dijo, yo me quedé con esa idea en la cabeza. Hay un eco, profesor. Lo escucho, pero hay eco. ¿Ahora? Ya. Yo me quedé con esa idea en la cabeza. Por lo que ella dijo y por lo que usted me escribió. A ver. La semana pasada yo entrevisté a Paula García, también conocida como Paulita. Paulita, ¿dónde me dice? Popular. La popular dice. La popular Paulita ella misma dice. Y Paulita es del grupo que tiene que ver con el proyecto de Café Seiva. Sí. Pero antes de hablar de Café Seiva, hubo algo y yo se lo comenté esta mañana más temprano. Que a mí me quedó dando vuelta en la cabeza cuando ella nos dijo en la entrevista, Flor, que Coclecito tiene un antes y un después de Marto Rijos. Y yo comentaba esta mañana que evidentemente, como Marto Rijos venía acá a descansar, a desconectarse, a meditar, a pensar y demás. Entonces puso a Coclecito en el mapa. Pero dice Paulita la semana pasada. No, pero es que hay un antes y un después. ¿Cómo fue eso, Paulita? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buen día. Bienvenida. Primero, le está hablando la señora Paula de nuevo en entrevistas. Bueno, sí, soy de la cooperativa de productores Café La Seiva. Uno de los programas que siempre nos ha apoyado la empresa. Bueno, entonces, bueno, muy agradecida que hasta donde voy, conozco mucho de lo que es la técnica del café de inicio de siembra hasta el proceso de empacado de ahí que llega al cliente. Bueno, sí, es verdad, Coclecito, la comunidad por acá tienen una historia de un antes y un después, donde yo viví esa vida anterior muy difícil. Es decir, salíamos, como le dije aquella vez, a la pintada caminando, perdiendo las uñitas por ahí en lodo, a llegar a la pintada donde se veían los carros. Después de ahí llega, bueno, por las inundaciones que pasaron en aquel tiempo acá en Coclecito, tantas comunidades río abajo que se inundaron, perdieron tantas cosas. Después de ahí llegó Torrijos, donde conocimos muchas cosas, nosotros que éramos niños, yo era una niña en aquel tiempo, tenía 11 años, conocí tantas cosas que nunca en mi vida las había visto, porque mi papá era de, era una persona bastante humilde y bueno. ¿Cómo qué cosas, Paulina? Bueno, le digo la gran verdad y no me da pena decirlo, donde conocí una cena navideña fue cuando Torrijos vino. Conocí que viajar en un avión cuando Torrijos, en helicóptero. ¿Ah? ¿Se montó un avión y helicóptero y todo eso? Sí, así es. Entonces, este, un enfermo, una urgencia, él nos sacaba en avión, nos mandaba que nos llevaran en avión a Panamá, a varios, les pasó eso. Perdón. Entonces, este, desgraciadamente Torrijos muere, no sabemos el por qué, pero este, todo mundo lloramos a Torrijos demasiado, porque sabíamos que íbamos a caer en lo mismo que, que este, estaba pasando. Y así fue, todo se fue terminando, fue cayendo. La carretera se fue deteriorando. Y como siempre, anterior, no veíamos gobierno. Desde que Torrijos murió, no vimos más gobierno por aquí en mejoras de carretera, en mejoras de las comunidades, viendo qué necesidad tenían las comunidades, nada de eso. Hasta que, un día, llega la empresa. Llega la empresa, no sé cómo, ahí no sé, pero sí llegó la empresa, donde ha empezado a mejorar carreteras, ha traído tantos programas. Ejemplo, el programa de reforestación, que ahí nace el programa de café, de café, de robusta mejorado. Entonces, son tantos los programas que tiene la empresa, somos, si no me equivoco, cinco cooperativas formadas por la empresa. La empresa nos apoya en toda, en todo lo que nosotros necesitemos, gestionan para que nosotros sigamos adelante y desarrollemos lo mismo que nosotros producimos. No podemos venderlo. No podemos venderlo. Nosotros somos proveedores de quién, de minera. Minera llega a desaparecer. Nosotros de nuevo empezamos a caer. Y es lo que no estaría de acuerdo, porque... Mira, ya niña, la cámara, la cámara, la cámara. Porque, este... Son tantas las cosas que se empiezan a dar por acá, que todo se va deteriorando. Como pueden ver, por acá llueve mucho, lo que es la carretera. O sea, eso hay que darle mantenimiento, si no, no hay carretera. Y, de parte del gobierno, yo no veo eso. Y, de parte del gobierno, tendrá esas plazas listas para 7 mil personas que trabajan en el proyecto minero. Yo tengo 65 años y no tengo nada de parte del gobierno. Yo no estudié. Y aquí estoy trabajando con minera. Y tengo mi programa de fincas de café reforestada. Tengo 6 hectáreas de café. Todo eso está reforestado. Ya mi café está produciendo el beneficio que sale de ahí. Eso es para la familia. Para mí, para mis hijos y mis nietos. Cosas que eso nunca yo lo había visto. De parte del gobierno, ninguna red de oportunidades yo he participado. Yo no tengo esa necesidad ahora. Pero antes, sí, yo tenía esas necesidades. Y nunca tuve ese apoyo de parte del gobierno. Entonces, es de una de las cosas que a mí me preocupa, que no se llegue a un acuerdo con la empresa. Porque nosotros vamos a llegar a caer en lo mismo. Porque todavía no estamos preparados para seguir adelante. Siempre hemos tenido el apoyo de la empresa. Cosas que el gobierno no nos va a dar ese apoyo. A ver, a ver si estoy captando la idea, Paulito. Ajá. A ver, dígame. Usted lo que le preocupa es que Coclecito y todos los pueblos alrededor le pasen, pero particularmente a Coclecito. Lo mismo que pasó ya en el pasado. Eso. Cuando cayó Martorrijo. Es correcto. Eso mismo. Porque nosotros no vamos a encontrar dónde vender. Mire, yo tenía una tierra ahí que eso lo usaba solo para producir la agricultura para mi familia, para mantenernos nosotros. Porque no había dónde vender. Ahora lo que se produce ahí se vende. Hoy en día no se vende lo que no se hace. Porque la verdad hay plata en la comunidad de Coclecito, en la comunidad de Villa del Carmen y todas las comunidades que tenemos pequeños programas, ahora lo digo pequeños programas, que nos ha brindado la empresa. Pero tengo la esperanza que nosotros vamos a ser unos empresarios. Porque nosotros con el café hemos avanzado, superado que ya estamos vendiendo café empacado. Y tenemos un problemita ahí con el registro sanitario, que es una de las cosas que veo que el gobierno no quiere apoyarnos donde uno necesita. Porque ese registro sanitario nos piden tantas cosas, tantos obstáculos nos ponen que si no fuera por la empresa ya a rato hubiéramos colgado los guantes, ¿verdad? Pero bueno, gracias a la empresa, yo le doy la gracia a la empresa porque es la única empresa que yo he visto que nos ha enseñado en las técnicas, nos ha pagado las capacitaciones, ha traído mejoras de escuela, mejoras de carretera, programas de becas, tantas cosas. Pero en el caso puntual del café, la ceiba, así que es lo que se llama, ¿no? Sí, café la ceiba. ¿Ustedes antes de esto cultivaban café? No, yo no conocía nada de lo que era café. ¿Por qué se llama ese invento de ese café? Mire, ese invento, como usted lo llama, eso fue, vino de parte del señor Diago, de la empresa, él trabaja con la empresa, primero fue la reforestación, viendo que la reforestación es algo demorable para un beneficio y es más, eso se siembra para quedar ahí los maderables. Entonces, nació la idea de sembrar café entre la reforestación y sí funcionó, porque el primer año tenía dos años en mi finca, yo agarré, nosotros le decimos 10 latas de café, que son 30 libras. Entonces, después del siguiente año, agarré 130 latas, el año pasado agarré 428 latas y ese beneficio es para mí, para mí. Se lo vendo, nosotros lo vendemos a la cooperativa, la ceiba, lo procesamos y de ahí vendemos a la mina, a Cobre Panamá. Que me imagino que ahí se debe tomar mucho café. Sí, mucho café, se toma mucho café y más el de nosotros que está muy rico. Pero entonces, ¿ustedes no sembraban ni cultivaban café? No, ya le... ¿Esta tierra es buena para esto? Sí, 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 porque de parte de la reforestación empezaron a mandar los técnicos, pero pagos por la empresa, a hacer estudios de suelo, cómo teníamos que sembrar café. Entonces, ya yo aquí donde estoy, estoy lista para hacer una finca sola, porque nos enseñaron a sembrar café, cómo seguir el procedimiento, el mantenimiento. Después de ahí, la cosecha, todo tiene que ser seleccionado, café, cereza rojo. Después de cereza rojo, que lo cosechamos, viene al secador. Del secador solar pasa a la apiladora y de la apiladora va al tostado. Y todo eso, nosotros lo hacemos ya y vendemos el café ya listo, empacado a la empresa. Entonces, esa es mi preocupación, que nosotros vayamos a quedar, que vamos a ir bajando de nuevo, bajando. En vez de seguir desarrollando, lleguemos a lo mismo de antes, cuando murió Torrijos. Ricardo Gómez es socio de la cooperativa Don Lab. Sí, socio de la cooperativa Don Lab. Yo estaba ahí. Pero ustedes sacan frutas. Sí, nosotros somos proveedores de fruta, de fruta, de alegumbres y verduras. Nuestra cooperativa se formó en el 2014. Espera, espera un momentito. Paulita, ¿cuántas personas o familias están en la cooperativa de la ceiba? Veinte. Veinte. Veinte personas. Sí, veinte socios. Veinte socios. De la ceiba. Veinte socios. Sí, veinte socios. O sea, que debe ser como veinte familias. Sí, somos veinte familias. Y en el caso de la... Nosotros somos treinta y cinco. Socios. Sí, somos treinta y cinco familias. De cada familia, de cada socio, es una familia. Y somos treinta y cinco familias y de comunidades diferentes. No de una sola comunidad. No solo de Coclecito. ¿Cuál es el... Somos Donoso La Pintada. Estamos Lejones, Las Lajas, Villa del Carmen. Juan Julio, Juan San Juan de Turbe, San Benito, Coclecito, Los Molejones. De todos los lugares hay un socio. ¿Y qué es lo que saca? Nosotros nos garantizamos en producir algunos ruros que acá no se producían en épocas antañas, en otras épocas. Hoy nosotros producimos culantro, jengibre, berenjena, limones persa, piña, plátano y cebollina y otros. Que estamos ensayando a través del ingeniero Elfrate López, que es un profesor de agronomía. Que nos enseña a mejorar los suelos para cultivar estos saligumbres. Flor, sacan jengibre. ¿Qué le parece? No me traigo jengibre, ¿no? Sí, por ahí le traje jengibre, por ahí está arriba. Yo soy consumidor de jengibre, permanente. Por ahí tienes que hablar con Alberto Casa y Alberto Casa te va a conseguir. Y es como Alberto me lo dice. Antes, ¿ustedes sembraban algo? Yo soy de la Comunidad de San Benito. Antes, para llegar aquí a Coclesito, yo me gastaba cuatro horas en un caballo. Nosotros, yo criaba puerco, criaba ganado, que era el ruro que nosotros creábamos para poder tener un ingreso a los hogares. Al llegar a la mina, construyó una línea eléctrica desde Agüito a Punta Rincón. Esta línea eléctrica pasó por la mitad de mi finca. Esto mejoró la calidad de vida porque hizo un acceso de carretera a mi finca. San Benito ha sido uno de los lugares más privilegiados. Porque había cuatro horas de camino. Hoy, cinco, diez minutos estamos en Coclesito. Ha mejorado una cantidad. Porque tenemos una carretera interamericana que pasa cerca de San Benito. Y ahora tenemos acceso a San Benito. Y eso fue un privilegio. Nosotros, en esa época, tampoco teníamos aguas. Y Minera Panamá, pues, construyó un acueducto que le costó un cuarto millón de dólares. Y ahí lo tenemos. El acueducto más de mejor está en calidad de San Benito está en San Benito. Y por eso, nosotros hemos sido como una persona que Dios nos ha bendecido en esa parte, ¿no? Hasta este momento. Claro que sí vamos a tener un impacto. Yo no les garantizo. No habría una buena forma con evitarlo. Pero hasta aquí estamos bien, porque tenemos un negocio de venta. El mejor mercado que hemos tenido ha sido Cobre Panamá. Por lo largo de nuestra trayectoria y nuestra forma mercantil. Más o menos. No me dé una cifra exacta. Pero más o menos, ¿cuánto se ganan los socios al final de cada año? ¿Cómo es sembrar, cultivar, cosechar, comercializar? No, pero ¿cuánto se ganan? Va dependiendo si tú trabajas. Si trabajas legumbres, frutas, verduras. Si trabajas y tienes que vender, tú vas a ganar dinero. Vas a hacer plata porque tienes que vender a la cooperativa. La cooperativa te está disponible a aceptar tus productos. Que tengan estándar de calidad y que tengan inocuidad. Pero había personas que nos hemos hecho 6.000, 7.000 dólares por año. En ventas de nuestras fincas. Pero por lo largo y ancho de toda la venta que hemos tenido, a Cobre Panamá han subido a 7 millones de dólares. Desde el 2014 hasta esta hora. Flor. Vamos a venir para acá. Lo que me gusta, profesor, de lo que estoy escuchando es que son familias que se han convertido en familias autosostenibles, que no requieren de un beneficio del Estado, que no requieren de los famosos bonos que dan para poder sostenerse. Sí. ¿Y qué pasaba antes, ahora que Flor hace ese comentario? Antes nosotros, pues, nos dedicábamos a eso, a tirar montañas al suelo para hacer crea ganado. Hoy dejamos de tirar montañas al suelo para sembrar colantro. Y sembrar árboles que paran frutas. Hoy lo que es potreo lo vamos reforestando ahora en limones persa, en café. Entonces, esas son las cosas que vamos contribuyendo con el sistema ambiental y vamos produciendo para comer y vivir. Mientras nosotros producimos comida, pues, no vamos a sufrir hambre. Pero la mina nos provee a nosotros un buen mercado. Un mercado muy sustancial también. Porque ese uno, por lo menos cuando fui a Minera Panamá, cuando fui allá a Merca, que Merca esto, que Merca esto, compra a 15 dólares cinco docenas. ¿Cinco docenas de qué? De colantro. ¿Culantro? Mientras que Cobre Panamá nos compra a 3.30 el mazo de culantro. Entonces, esto nos da a nosotros una gran garantía. De querer producir. Nos da ventaja de... Porque somos productores del área. Somos de acá, autóctomos. Ahora, señor Ricardo, me quedo pensando por lo que nos describía la otra invitada, la madre de familia con la que conversó el profesor antes, que sus hijos son profesionales, que ellos siguen trabajando para sacar a sus hijos adelante. Pero después que estos muchachos ya se van a dedicar a otras cosas, ¿quién va a hacer el trabajo que ustedes están haciendo ahorita? De recolectar, de sembrar café, de sembrar colantro, de todo lo que siembran, cosechan, comen. ¿Quién lo va a hacer? Porque la mayoría de estos muchachos van a hacer otras cosas. Van a hacer. Nosotros, por lo menos, el estudio nunca dejamos de enseñar a nuestros hijos a que sean productores. En el caso mío, que mi hijo estudió soldadura. Pero mi hijo es el que más está interesado en llevar adelante la finca. Porque es el que aporta para la finca y es interesado en llevar la reforestación. Porque yo era talador de montaña. Pues él es el que no quiere tomar montaña ahora. Él quiere llevar adelante árboles, frutas, alegumbres, porque esto cuida la naturaleza. Quiere decir que va de cada familia como inculca a sus hijos. Si entre más estudia, más debería de cuidar la naturaleza. Más debería de saber que va a pasar hambre. Porque un estudio nada más no le da comida. Un estudio nada más, un sueldo nada más no es sostenible. Sostenible son las tierras y la agricultura. ¿Cuántas hectáreas tiene Ricardo? En San Benito tengo 70 hectáreas. ¡Guau! ¡Ah, es preciable! Sí. ¿Y qué saca la suya? Saco culantro, jengibre. Ah, ok. Sí. Cebollina. También tengo ganado. Cuido pollo de ceba y eso. Y obviamente los otros socios tienen eso y otras cosas más también. Sí, yo por lo menos me reúno con socios que tienen también ganado. También tienen puerco, tienen tinas de peces. Yo también tengo tinas de peces. También cuido armejas. Después de tener un negocio, tengo otras cosas así también. Que nos ayudan para la sostenibilidad del hogar. Con nosotros aquí, Flor, está la joven Maika Vélez, quien es estudiante de biología. Maika, buenos días. Buenos días. ¿Biología? ¿Dónde estudia usted de biología? Yo estoy estudiando en la Universidad de Panamá. Estoy estudiando en la licenciatura de biología. ¿Y usted es de aquí del área? Yo soy de aquí de Coclesito, sí. Soy becada desde que estaba en octavo grado. Soy becada del programa de becas que tiene acá la mina. Y bueno, soy muy agradecida con esta oportunidad, la verdad. ¿Y por qué la becaron? ¿Por qué es buena estudiante? Yo me he esforzado mucho, sí. El esfuerzo tiene... ¿Y por qué estudió biología? ¿Cuánto le falta para terminar la carrera? Bueno, yo estoy en tercer año de biología, pero a mí más me gusta microbiología. Pero está dentro de acá de la... ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Termina dentro de qué? ¿Dos años? Me falta ya el año que sigue y la tesis sería. ¿Y qué va a hacer cuando termine? Pues, pretendo seguir, claramente, estudiando, obviamente. Y bueno, nada, también me gustaría, pues, ayudar en cuanto a, por ejemplo, la reforestación. Quisiera integrarme a alguno de los programas que tiene acá la empresa para poder ayudar también. Eso le quería preguntar. Si una joven como usted logra terminar el estudio en la universidad, ¿tienen espacios acá? Porque siempre nos dijeron, no, es que donde más empleo hay es cuando están en etapa de construcción. Pero ya después baja. O sea, una bióloga, como usted aspira a ser, ¿tiene espacio? Pues, bueno, a mí me parece que, por ejemplo, aquí en Coclesito hay muchas cosas que requieren que se vigilen. Por ejemplo, pues, los suelos. Hay mucho campo de estudio, por ejemplo, en los suelos para poder reestructurar, para poder ayudarlos a volver a ser buenos, por ejemplo, para la agricultura, para, por ejemplo, pues, los animales, el ganado. Si yo le preguntara a usted puntualmente, un primer proyecto que haría, ¿cuál sería? Así rápidamente. Bueno, un primer proyecto, después de la graduación. Sí, sí, sí. Le dice, mire, asumo tu proyecto, ¿cuál sería? Bueno, a mí me gustaría trabajar en cuanto a el agua. Me gustaría trabajar en cuanto al agua porque, pues, se ha dicho mucho que pronto está la contaminación y tal. Entonces, hay muchas comunidades bajando Coclesito que dependen bastante de las aguas y los peces de pronto que se consigan. Entonces, a mí me gustaría trabajar en cuanto al agua. ¿Y de qué parte del área es usted? Yo soy de aquí mismo, de Coclesito. ¿Aquí mismo, de Coclesito? Sí. Como usted verá, Flor, es demasiado joven. Ella no nos puede hablar de lo que nos habló Paulita, de el antes y el después. Sí. Don Bartos Rijos. Paulita ha sido un testimonio muy fuerte. Pero qué alegría conocer del progreso de esta muchacha, profesor. Y luego, exactamente, a eso me iba a referir, ahora hubo otra generación que tiene una oportunidad y que aspira no solamente a culminar su estudio universitario, sino a retribuir en la comunidad lo que ha estudiado. Es interesante, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo venga aquí, dentro de dos años ya usted es la bióloga del área. Ah, no, pero dice que quiere seguir estudiando, quiere especializarse en microbiología. ¿Y esa especialidad se estudia en Panamá? Se estudia, sí. El próximo año tendría yo que buscar ir a... Yo estoy estudiando aquí en Panamá, en la sede de Panamá, pero el otro año tendría que ir o a Chitré o a la sede central en Panamá para continuar la especialidad. Oye, hay una curiosidad. ¿Y a usted se le ocurrió estudiar biología o la empresa le dijo, mira, hay esta oportunidad? ¿Cómo fue? A mí desde siempre me ha gustado la biología, la verdad. Pero con la ayuda de la empresa, pues, se han dado muchas oportunidades, entonces, tomado. La tomó. Bueno. Paulina, muchas gracias. De nada. De nada agradecida por una vez más. Te he quedado preocupado, para que usted sepa. Me he quedado muy preocupado con eso del antes y el después. Sí, es que eso se puede dar. Y una de las cosas que le quiero aclarar ahí a la Alice que hacía la pregunta de, pues, decía Flor, de los estudiantes, que quién va a trabajar después si son unos profesionales. Yo tengo dos hijas que son educadoras y están terminando la universidad, pero esas chicas se meten a mi finca a trabajar, a cosechar café con mis nietos, los nietos. Todos ellos les estoy enseñando lo que mi papá me enseñó a mí, se los estoy enseñando a ellos. Y gracias a Dios, mis hijos todos se tiran al campo. Y ellas que son educadoras, tienen trabajo, que a veces algunas ya no quieren ir al campo. Ellas no son así. Así que yo, mi esperanza es de que mi finca, el día que yo deje de existir, ellos son los encargados de ver por esa finca. Qué bueno. Continúe sacando el café, la ceiba. Y voy a hacer otra finca nueva para dejar otra finca hecha ahí. Sí. Wow, pero esa es de verdad que es la gran paulita. No sé, tiene. No, no. Qué barbaridad. La edad no me complica a mí para trabajar. Gracias a Dios, todavía tengo salud para ir a hacer. Yo no sé qué edad tendrá ella, profesor, pero aquí en pantalla se ve joven y guapa. Gracias. Gracias. Don Ricardo Gómez, socio de Don Lab, muchísimas gracias por esta información que nos ha compartido, valiosísima, por cierto. Sí, gracias a usted también por venir acá y por escucharnos. Y acá, licenciada de pasteurología, me gustaría que nos contrataste porque nosotros vamos a necesitar hacer estudios de suelo en microorganismos, benévolos de montaña para mejorar nuestros suelos en la agricultura. Así que allí, pues, me gustaría invitarte a mi finca. Mira, otra oportunidad. Ya ve, a la joven Maica Vélez, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. 8.47, Flor.